Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, cuando hablamos en Venezuela, que nos conocimos de la mano de nuestro amigo común, Carlos Ayala Corao. Jamás imaginé que aquella idea que estaba dando vueltas en tu pensamiento podía aterrizar de una manera tan amplia, tan profunda, tan diversa y tan enriquecedora. Así que yo te doy las gracias por la invitación y al senador, por supuesto, a los miembros del Parlamento. El fin de semana, cuando estaba revisando el material de los países que iban a venir de acuerdo al programa a este encuentro, las noticias que aparecían todas convergían sobre una sola palabra que ha sido mencionada muchas veces. Fundamentalmente esa palabra es confianza. El concepto de confianza entendido como el mecanismo, como la herramienta fundamental para construir reputación, para poder viabilizar las visiones que hemos compartido. Pero cuando hablábamos de confianza, muchos de los que me antecedieron ofrecieron información de latinobarómetro y de transparencia internacional. Yo pensé mucho si quitaba las que había seleccionado y pensé que era útil encontrar ya no tanto las cifras que conocemos, sino las diferencias que hay entre los países para entender entonces el valor que supone lo que tú terminabas en tu presentación de hablar del poder de red. Es decir, qué significa entender desde diferentes perspectivas. Pero esta cifra sí me pareció muy importante porque esto es lo que dice por qué la confianza es fundamental. Basta que se diga algo si no se confía en ti dos veces, una o dos veces, para que el 57% de aquellos que lo escucharon diga que es cierto lo que escuchó. Cuando no hay confianza, una inmensa mayoría solo le basta una o dos menciones. Al revés, cuando hay confianza, fíjense el poder, el blindaje, la resistencia a creer aquello que se dice y por la confianza se genera esa armadura de credibilidad. Este punto de partida tiene mucho que ver cuando hablamos, por ejemplo, del ranking de confianza. Pero yo quise compararlo con otra encuesta y no solo centrarme en latinobarómetros. Y dije, bueno, ¿por qué no busco a CIMA, que es otra de las empresas latinoamericanas? Y vean, si le preguntamos, por ejemplo, a una iglesia, que sabemos que es en Latinoamérica en promedio la institución en la que más se cree, eso lo piensan los panameños en un porcentaje muy alto. Pero en Brasil, en Uruguay y en Chile, por ejemplo, está bastante por debajo de la media de toda Latinoamérica. Es decir, ¿quién cree en qué? Si pasamos a los medios de comunicación, en Paraguay y en Colombia hay mucha mayor confianza. Pero pregúntale a los chilenos que están por debajo de la promedio latinoamericana en términos de confianza y credibilidad de los medios de comunicación social. Fíjense esas asimetrías. Si pasamos a partidos políticos, que se ha hablado mucho y en efecto, están en la base de toda la investigación en términos de credibilidad. Fíjense que en Uruguay, o en Estados Unidos o en Argentina, y miren cómo baja para por debajo de la media en algunos de los países que están aquí hoy presentes. Profundicemos un poquito más en esto de la confianza y vemos el Congreso. En el caso del Congreso, contrario a los números anteriores, Chile está por encima de la media de Latinoamérica. Y estando muy por debajo, cuando lo consolidamos a nivel de región, está bastante más que muchos otros países de la región, la confianza en el Congreso. Esta realidad de lo que plantea fundamentalmente es las asimetrías. Por algo que dijo esta mañana el senador cuando se instaló este encuentro, porque estando, lo dijo Enrique Iglesias también, porque estando en un país presidencialista, después del presidente, fundamentalmente, y esto es Iberoamérica, está el Congreso, pero lo fundamental es que no se cree en ninguno en un porcentaje muy alto. Qué difícil entonces construir confianza con estos números que ustedes están viendo. Profundicemos solo unos minutos más y vean cómo impacta eso, la satisfacción con la democracia. Y cómo habiendo estado en un número excelente, cuando alguien mencionaba que prefería, que no me importaba que yo podía convivir con un régimen militar si me garantizaba una mejor calidad de vida, eso fue cambiando de opinión del año 2000 hasta que hubo una inflexión en los últimos años. Es decir, el impacto de esta poca credibilidad en el fortalecimiento institucional, en la democracia en nuestra región. Esa realidad, si la ven en términos de que el Estado todopoderoso tiene, y en Chile está por encima de las medias, suficientes recursos para resolver todo, entonces yo quiero que ese señor que esté allí, esos señores que por los cuales yo voté, me lo resuelvan todo porque ellos tienen los recursos. Entonces, la expectativa altísima con respecto a quién debe resolver las cosas. Y aquí viene la gran complejidad. Es decir, yo suelo repetir que más allá de preocuparnos por el recalentamiento global, hay que ocuparnos del recalentamiento social. Porque esta es la realidad que impacta fundamentalmente la no solución a mis problemas y que impacta la credibilidad de muchos de esos electores. Y es la percepción de la distribución de la riqueza. Chile es el último país de toda Latinoamérica en términos de donde se percibe que hay una peor o la más baja distribución de la riqueza, la inequidad de la que se hablaba esta mañana. Estos son los componentes que fundamentalmente hacen que uno perciba, desde el año 2009, en picada, en una pendiente negativa, que es que no se gobierna para el bien de todos, sino para el bien de algunos que tienen la mejor conexión. Esa sensación que está en la calle, que apuntada a la credibilidad, que puede ser una herramienta para fortalecer institucionalmente, es lo que en términos de confianza se constituye en el desafío fundamental. Ahora, lo que hemos aprendido en este proyecto y en este piloto que voy a compartir en los minutos que me han sido asignados, es que el tema de la transparencia está estrechamente conectado a la expresión, bien sea sustentabilidad o sostenibilidad, que ha venido utilizándose con mayor frecuencia. Y la definición más sencilla es equilibrio. Y el concepto de sostenibilidad tiene que ver con ese equilibrio entre lo, en este caso, lo que se ha llamado triple cuenta, lo ambiental, lo económico y lo social, que lo que hago en lo ambiental, ojo con cómo impacta en lo económico, lo que hago en lo económico, ojo con cómo impacta en lo social. Y en ese juego, en esa tríada, cómo son los equilibrios. Entonces, esa sostenibilidad va a estar garantizada en la medida que exista confianza fundamentada en esa transparencia. en aquellos grupos que son afines y que forman parte doliente de las relaciones con la institución. En una clara comparación producto de esa globalización a la que Juan Pablo se refería en su intervención, que hace que permanentemente las redes sociales nos estén comparando con otros. Lo que exige una forma distinta de rendir cuenta. Porque hay una reinterpretación de lo social. Se entiende de manera distinta. Hay una nueva sensibilidad. El ciudadano empieza a tomar un espacio y se moviliza y empieza a asumir roles que antes no tenía. Empezando por los temas que fueron mencionados en la mañana conectados con los jóvenes. No solamente en el tema chileno, porque es un tema, además, que ustedes lo ven a nivel absolutamente global. Estos factores de éxito, y solo por detenerme en el tema de transparencia que nos convoca, hizo que cuando Juan Pablo tuvo la generosidad y formalmente fui invitado, me preguntaron a mí, oye, pero ¿y cómo se conecta eso de la transparencia con la responsabilidad social empresarial? Y, fundamentalmente, cuando empecé a investigar un poco que eso era de gobierno abierto en la ONU, que lo había hecho el Senado en Chile, y decían impulsen la transparencia y la responsabilidad pública, y empezábamos a hablar de esta comisión de ética, decíamos, pero entonces, ¿qué es responsabilidad social? Y el tema de la responsabilidad social, la definición más sencilla de responsabilidad, es un estado de conciencia. Y la conciencia depende del acceso libre a la información. Si no hay información, no hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay responsabilidad. No ser responsable cuando no soy consciente, y no puedo ser consciente si no tengo acceso a la información. Entonces, el tema del acceso libre, plural, a la información es fundamental para crear sociedades responsables. La transparencia es justamente uno de los elementos que garantiza con los criterios, complejos a veces, de dónde es la frontera entre lo que se dice y lo que no se dice, sin que parezca ocultamiento, sino dónde comienza tu derecho, dónde termina tu deber y dónde comienza tu derecho. Ese equilibrio tiene que ver con ese acceso. Y ese acceso, fundamentalmente, es responsabilidad. Esa responsabilidad, en el caso de la transparencia, en efecto, ha hecho que Chile esté en una posición, como lo mencionaban temprano, por debajo de Uruguay. Pero, ojo, eso lo estamos viendo con respecto específicamente a Latinoamérica. Pero comparemos un poquito con otros países, porque los números de Chile en los países de transparencia internacional están en el número 22. Pero es que si se ve en términos sencillos de qué es lo que dijo el último informe hace algunas semanas, estamos olvidando que es que Chile, hace algunos años, estaba en la posición 16 y 17. Es decir, que el proceso ha llevado a menos transparencia en los últimos 10 años. Es un proceso que es hacia abajo. Pero razón por la que celebro, y me imagino que es una respuesta proactiva a buscar una movilización en todos los estamentos, la discusión que se está dando en el ícono para Latinoamérica, que es Chile, en materia de transparencia. Pero Chile se ve no frente sólo a unos que están cerca, sino a la globalidad con la que se vincula. Esa transparencia que en la práctica impacta la confianza es lo que hace que yo pueda tener reputación o no. El concepto de reputación, que es básicamente la expectativa de un funcionario, la expectativa de un líder frente a la sociedad, está conectado con, sí, su trayectoria, pero fundamentalmente con su comportamiento. Reputación no es más que sumar trayectoria a comportamiento. Pero otra manera de decirlo es que sean procesos y modelaje. ¿Cuáles son los procesos que desarrolla para garantizar que esa confianza se mantenga en el tiempo y cómo modela con su actuación? Estos elementos, y no me voy a detener a profundizar el punto para no perder foco sobre el objetivo del proyecto de OEA, es que me pareció importante porque ese modelaje al que me refiero, ese proceso y ese modelaje tiene que ver con y cuál es entonces la estrategia que hay para el manejo de este tema. No es un evento, es una estrategia con una serie de elementos que sucedieron antes, durante, después. Esa estrategia, ¿cómo se traduce en términos de mensajes? ¿Dónde está el, dicen en México el acordeón, dicen en otros países la chuleta, dicen no sé cómo aquí en Chile, pero dónde está el papelito con los bullets de aquellos mensajes que van a garantizar la consistencia y el foco que al repetirlo posiciona el mensaje. Eso no es una expresión creativa de tener unas buenas ocurrencias, es un mensaje preestablecido que termina siendo código en la forma y en el fondo de lo que comunico. Pero, ¿y qué habilidad requiero entonces para que ese mensaje, si lo tengo, responda a la estrategia? Porque muchas veces al abrir la boca es suficiente para que no se crea en la persona o en su manera de actuar. Y finalmente, se puede tener la habilidad, tener el mensaje, saber la estrategia, pero no hay el modelo de gobierno para que eso se mantenga en el tiempo. Entonces, cuatro cosas son fundamentales para que esto sea factible de la construcción de la confianza y tiene que ver con esa estrategia, con ese mensaje, con la habilidad en el manejo y cómo me voy a organizar frente a ese entorno dinámico y esa realidad interna de las organizaciones que es el entorno donde ellas operan en sociedad. Unas primeras conclusiones, entonces. Existen claras asimetrías entre los países y la percepción de los parlamentos en la región. Una segunda conclusión es la falta de confianza afecta todo proceso de fortalecimiento de la institución y de la democracia. Y como obviar, lo obvio viene de obviar, entonces no voy a hacer ni dejar por obvio ninguno de los elementos que están colocados aquí dentro de estas primeras conclusiones. La otra es que más allá de preocuparnos por el recalentamiento global, hay que ocuparse del recalentamiento social. En síntesis, si no hay redes de colaboración que intercambien información frente a estas asimetrías que entre los parlamentos permitan que esas experiencias se combinen, nosotros no vamos a poder fortalecer la confianza y la reputación en un mundo que es global. Esa necesidad de redes en síntesis tiene que ver entonces con esos factores que antes mencioné. Esos factores están conectados con por qué la transparencia está vinculado y la probabilidad está vinculado estrechamente a los temas de responsabilidad, porque todas las normas internacionales que se conocen en materia de responsabilidad social, todas mencionen gobierno corporativo, todas mencionen transparencia, todas mencionan rendición de cuenta, todas mencionan los mismos elementos que han compuesto, que han construido colectivamente el mensaje de esta sesión del día de hoy cuando hablamos de transparencia. Sólo por poner algunos ejemplos, la norma de Accountability 8000, que es la OIT, fundamentalmente habla de elementos que tienen que ver con la transparencia. La norma del Global Report Initiative para hacer los informes de sostenibilidad de las empresas, hablan de gobierno corporativo. Las normas que han sido para poder hacer los indicadores del Dow Jones, que es cómo las empresas sostenibles son más apreciadas que las empresas que no lo son, tienen que ver justamente con esa visión de transparencia. ETHOS o los indicadores centroamericanos que vienen y han nacido de ETHOS, todos mencionan justamente los elementos que han sido discutidos aquí en el día en materia de transparencia. Pero la más reciente, lo que ustedes han escuchado, la ISO 26000. La ISO 26000, fíjense lo que dice en su cláusula 4, siete principios, rendición de cuenta, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes centralizadas, respeto a la ley, respeto a la normatividad internacional y respeto a derechos humanos. Si estuviéramos jugando bingo, alguien hubiese gritado bingo, porque esto justamente tiene que ver con los elementos que hemos previsto y por eso la responsabilidad social en el mundo del Parlamento, en el parlamentario, está totalmente conectada. ¿Y qué hicimos con toda esta información? Nos abocamos y nos encontramos con una relación que nació de proveedor a, en este caso, alguien que contrataba un servicio. La OEA hace, recuerdo, SAC sería a mitad del 2000, decidió para Forum Empresa desarrollar unos mensajes de responsabilidad social y nosotros ganamos esa posibilidad. Entonces, fuimos proveedores. Los años nos convirtieron de proveedores a socios y nos volteamos hace cuatro años, tres años y tanto, a la OEA y le dijimos, ¿sabes qué? Muy bien, yo voy a proveerte el servicio, pero yo voy a invertir creando y colocando equipos que trabajen en temas de cambiar actitudes y dar unas nuevas aproximaciones al tema de la responsabilidad social. ¿Por qué, si se habla de responsabilidad social empresaria, se piensa que es empresaria privada y dónde está la responsabilidad social empresaria pública? Entonces, dijimos, vamos a empezar a hacer un foco y para ello, en toda esta visión de cooperación, se utilizaron todas las instancias. La primera fue decir ¿y quiénes son las personas que más han trabajado este tema después de la cumbre de Quebec en el año 2002? El gobierno de Canadá. Nos juntamos con el gobierno de Canadá, ya nos había invitado, ya había apoyado muchas de las iniciativas que había iniciado el departamento que maneja Zacarías en la OEA y simplemente empezamos a revisar cómo perciben ellos que es la responsabilidad vista desde la perspectiva de la empresa y tenía que ver con voluntariedad. De hecho, muy recientemente, hace apenas unas semanas, la Comunidad Económica Europea evolucionó lo que se ha llamado el Libro Verde, que es donde se define qué es responsabilidad social para la Comunidad Europea, que habla de voluntariedad y hoy habla de impactos. Es decir, esto es un elemento y una definición que incluso en Canadá ha estado viva y las últimas conversaciones han sido en esa dirección. Pero no nos quedamos allí. Tomamos estos argumentos y fuimos a la Cumbre de las Américas en Trinidad y dijimos ¿por qué no trabajamos una agenda? Esa agenda, por cosas de la vida, y eso no lo sabía, Juan Pablo, cuando me invitaste, fue justo aquí en Chile en junio del año pasado donde dijimos ¿por qué no? En la sede de... 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 de Cepal. En la sede de la Cepal aquí en Santiago nos reunimos y dijimos ¿cuál es la agenda latinoamericana de responsabilidad social? Y en esa agenda empezaron a aparecer los parlamentos. Esos parlamentos, cuando empezamos a discutir, dijimos ¿cómo podemos abordar un tema que no es ciertamente, y lo dijeron con mucha prudencia, pero la verdad es que no vende? A mí me sorprende, digamos, muy positivamente en la movilización de intereses del sector político dentro del parlamento en Chile. La experiencia que nosotros tuvimos no fue tan fácil y en esa fase piloto aprendimos mucho. ¿Por qué? Porque esto no vende. Entonces, la gente no se sentía animada, pero cuando hablábamos de los asesores que trabajan para los parlamentarios y le hacen ese trabajo, ahí estaba full, ahí estaba lleno, ahí más bien no cabían en los lugares donde habíamos escogido. esa visión a qué apuntaba y cómo fue el mecanismo para empezar a vender intereses del lado de los parlamentarios. Decirles cuáles son los factores determinantes de la confianza en las instituciones privadas, en las instituciones públicas, corrijo. Una manera de decir es qué es lo que va a hacer que tú ganes votos cuando vayas a buscar votos, porque eso está tabulado y aquí está fundamentalmente la conexión con qué es lo que la gente valora y qué tienes que hacer tú para que la gente perciba un trato de igual o para que la gente sienta que tú cumplas una promesa o para que la gente responda a un servicio de una necesidad. Todos estos elementos tienen acciones y empezamos a listar a cada uno de estas características qué habría que hacer para discutirlo dentro del contexto de un parlamentario socialmente responsable. Ojo, se dice fácil, pero tuvimos gran resistencia porque en algunos países decían cómo que parlamentario es socialmente responsable. Nosotros somos socialmente responsable. Es propio, es inherente. Digo, bueno, pregúntaselo a la cantidad de gente que en las encuestas dicen que tú estás de penúltimo cuando no de último en algunos países en materia de credibilidad. Es decir, no fue fácil culturalmente que la gente se asumiera que el ser o no responsable es una percepción del que te ve, no de lo que te dices tú a ti mismo en las mañanas cuando te levantas. Es decir, son percepciones. Esa percepción revisamos en ese año cuando vinimos el año pasado, antepasado, vinimos a Santiago, vimos que ya en Chile se estaba trabajando definiciones que conectaba desde lo público con la responsabilidad social empresarialmente vista como privada. Era, sea consistente con el desarrollo sostenible o considera las expectativas de las partes interesadas o cumpla la legislación. Estos materiales son digitalizaciones de los materiales chilenos disponibles todos en internet. Cuando investigamos dijimos, bueno, entonces vamos a abocarnos y vamos a empezar a colocar esto en cuanto evento internacional existiera para que la discusión empecé a darse y el tema de los parlamentos socialmente responsables y el tema de la responsabilidad social se escuchara. Y fuimos justamente al último evento, solo coloco el último, han habido muchísimos, fue el consenso de Santo Domingo hace apenas unos meses donde estaba mi querido amigo Henry presidente de la Asociación de Inclusiones Latinoamericanas, estaba Jorge Saqueante que es el que maneja el área en la OEA y se colocó como uno de los principios el tema de equidad, inclusión, emprendimiento social y esa responsabilidad social empresaria. Empezamos a hacer que sonara en todos los eventos. Cuando llegó la invitación dijimos, pues esta es la oportunidad para contar entonces qué se hizo y qué pasó. Pero quisimos comparar, hace apenas unos días salió un material en España muy útil, lo pueden conseguir por internet, que es manual de gestión pública responsable. Ahí hay todo, unos protocolos y unas metodologías para el manejo de la información y el trato de la gente, todo disponible en internet. Ahí vimos que aquellos congresos que entendían la responsabilidad, como algo que debía legislarse, es decir, había que hacer leyes de responsabilidad social, los daneses que han estado a la cabeza de la credibilidad institucional han demostrado que no es un tema de leyes. En consecuencia, la visión de la voluntariedad es fundamental. La responsabilidad social comienza donde termina la ley. Es decir, si es ley, tienes que cumplir con ella. El exceso y la falta de credibilidad del latinoamericano hace que, no, es que quiero que cumplas en la ley porque eso es lo que te hace responsable. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa de que no se cumple con la ley. Todo esto que está aquí y sin embargo hay otras iniciativas que en los daneses legislar la RCE no le funcionó, pero en los españoles, en la ley de Extremadura, por ejemplo, para competencia licitaciones públicas, los puntos cuando se licita dependen si tú tienes informes de sostenibilidad o no o si terceras partes garantizan que tú eres una empresa responsable. Y si es así, en la licitación a la hora de contar los puntos para ver quién gana, las empresas que tienen eso tienen puntos adicionales a la hora de concursar. O cuando tú buscas un crédito frente a bancos multilaterales como el BID o como la CAF, los elementos vinculados a la responsabilidad social están conectadas con credibilidad. En síntesis, iniciativas apenas cerca en Uruguay de un Consejo Nacional de Responsabilidad Social de la empresa como un brazo interlocutor que también lo hay en Costa Rica para poder conectar ese mundo de lo público, en este caso los parlamentos, con las organizaciones de la sociedad civil. Todo esto fundamentalmente lo que quería es una segunda conclusión. La transparencia y la responsabilidad pública son entonces herramientas fundamentales, pero más allá los parlamentos a nivel internacional ya tienen unas posiciones para influir positivamente en lo que está pasando o las redes de cooperación que existen en el mundo de lo privado no existen en el mundo de lo público. Ese vacío nos llevó entonces a decir ¿por qué no llevar la responsabilidad social a los parlamentos? Y esa visión que en este caso se concentró en Costa Rica, fase piloto, Colombia y el Uruguay permitió que existieran posiciones, por ejemplo. Con esta experiencia puntual aquí en Costa Rica iniciamos una primera fase para poder tener unos conversatorios con los distintos diputados y diputados, no solamente aquellos que tienen un interés directo porque quizás su formación o su desarrollo profesional está en el marco del sector privado o el sector empresarial, sino todo lo contrario, también incorporar a aquellos que también ven a la distancia el papel que juega la empresa y generar sobre todo un concepto común de la responsabilidad social empresarial que permita sobre todo ir hacia un nuevo concepto de buscar al diputado o a la diputada socialmente responsable. Esos atributos a los que se refiere Moisés es fundamentalmente los elementos que dijimos bueno y que hemos aprendido por ejemplo también en Colombia cuando se hizo esa reunión o en Costa Rica y aquí nos encontramos con una yo no diría una sorpresa porque sería irrespetuoso plantearlo de esa manera pero sí algo que a mí en lo personal me llenó de profunda satisfacción y fue escuchar conocer al vicepresidente cuando en una reunión básicamente dijo cosas como esta La responsabilidad social hoy en los tiempos que corren no es una actitud discrecional es una actitud crecientemente transaccional una actitud en la que el sector público tiene mucho que ver tiene que tener mucho que ver para generar condiciones de responsabilidad social esas condiciones entonces requieren un reentrenamiento requieren un intercambio de información no voy a repetir lo que ya Zacarías dijo esta mañana de las encuestas que hicimos en esos países todo esto va a estar disponible para ustedes en la información que ya le entregamos al parlamento pero lo que hicimos fue crear una herramienta y para gerenciar expectativas esto es una fase piloto esa herramienta que está disponible hoy de hecho la vamos a dejar aquí para interés de quien quiera copiarla no hay ningún problema Zac en esa dirección pero en todo caso ese DVD que lo tengo en algún lugar pero está aquí fundamentalmente ¿qué es lo que trae? uno puede investigar por ejemplo es en este caso fundamentalmente ¿quiénes son los interlocutores que promueven esta herramienta? ¿qué es lo que hay ya hecho para no inventar la pólvora en un inventario de temas de responsabilidad social de muchas investigaciones de muchos trabajos a través de los años pero después es ¿cómo esos conceptos de responsabilidad social están aplicados al tema de lo parlamentario puramente? ¿cuáles son los antecedentes de nivel mundial? ¿qué iniciativas hay en el mundo? entonces allí van a encontrar un listado de iniciativas con los links para poder ir en detalle a cuáles son esas iniciativas e investigarlas o ¿quiénes están trabajando en temas de indicadores que trabajan alrededor de la transparencia? ¿qué referencias públicas y políticas hay en materia de contactos por internet? pero también hay otro toque yo estoy simulando básicamente lo que es un toolkit que ustedes tocan aquí se abre cada uno de los elementos es bueno ¿cómo se observa? ¿cuál es la observancia de una acción socialmente responsable? ¿qué se entiende por transparencia por rendición de cuenta y por cada uno de los elementos que están aquí? y pongo un ejemplo crear una política de difusión de información lo que supone potenciar y posicionar los canales en fin no dadas las asimetrías que ustedes vieron entre los parlamentos en nuestra región hay algunas personas que probablemente quieren saber cómo se come la transparencia entonces el concepto es aquí bueno ¿qué es transparencia? bueno crear esto es institucionar medios es abrir un canal en fin dar ideas que dependiendo de la realidad de cada quien pueda tomar alguno de estos elementos para su camino de modelaje hacia la responsabilidad social otro de las pestañas es ¿qué significa hacer alianzas? fundamental la alianza con el sector de lo privado fundamental una alianza en términos de transparencia y de respeto por las diferencias y por respeto del respeto de los intereses que no siempre están alineados entre sí cada uno de estos elementos hacen que al final también podamos decir y que aprendimos en Costa Rica en Colombia en Uruguay con testimoniales que cada uno de los diputados que estuvieron allí comentan esa herramienta en síntesis amigos está disponible para que esa visión del Congreso permita que la herramienta de gestión de la responsabilidad social comience por una propuesta que con esto concluyo y es creo sin ninguna duda y lo hablamos en su momento Juan Pablo y lo hablamos Zacarías es fundamental crear esa red interamericana que intercambie información aquí está la primera semilla la vamos a dejar aquí a uso de cada uno de ustedes hay un contacto en internet hay una oficina a través de la oficina de Zacarías y el trabajo en lo político que hace Moisés que son los puentes para poder continuar lo que subrayo es un proceso ongoing lo que es un proceso de aprendizaje en una fase piloto donde estamos aprendiendo todos los días muchísimas gracias aplausos 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 es un proceso que se ha en un proceso